Me muerdo la boca sangrando gota a gota El pasado siempre flota, en la mente me rebota Como un balde de agua fría, chedoso de D&D Un tiba, puñetazo a la deriva Te tengo en la mira y me abro hacia el universo Y siento como desde adentro Tiembla el cemento, la vida pasa lento El aliento se me seca, yo no creo en la grandeza La envidia no me pesa, y si mi historia entera Deja que hable mi silencio, el ruido se lo lleva el viento Lo sublime y lo siniestro de estar siempre al acecho En el hoyo del cinismo, bla bla bla, cero finismo Me declaro en funeral y empiezo a sudar 24-7 puede soportar, la vida constante de la ciudad No quiero tener que crucificar, a quienes conocí quise ayudar Y poco inteligente es acuchillar Que te dio la mano y te hizo elevar Te dolió, te ganó mi flow Sigue el ritmo, don't stop it, slow La gente bailando la pista, incendiando No te quedes atrás, muévete, take your ass La gente bailando la pista, incendiando No te quedes atrás, muévete, take your ass Momento irreal, creíste derrumbar Más fácil es destruir, que volver a crear Arrastrando oscuridad, mil bolsitas de cristal Desde lo alto en la cima, no tengo miedo a volar 24-7 puede soportar, la vida constante de la ciudad No quiero tener que crucificar, a quienes conocí quise ayudar Y poco inteligente es acuchillar Quien te dio la mano y te hizo levantar Te dolió, te ganó mi flow, sigue el ritmo, don't stop it, slow La gente bailando la pista, incendiando No te quedes atrás, muévete, take your ass La gente bailando la pista, incendiando No te quedes atrás, muévete, take your ass La gente bailando la pista, incendiando No te quedes atrás, muévete, take your ass La gente bailando la pista, incendiando No te quedes atrás, muévete, take your ass ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video